¡Largaron! A un cuerpo y cuarto del 4, Urso Branco, dos cuerpos, viene accionando el 8, Magno Memo, 23, 55, los primeros 400, por el lado de la ventana número 2, el 11, el pescueso de ventana, sigue el número 3, Romantic Boy, en el tercer puesto, dos cuerpos y cuarto en línea, el 1, Barriqueno, oculta los palos de su costado, el exterior mejora el competidor número 10, Potrifi, pasó a la cuarta habitación, por el lado de la ventana número 5, Raymanda, 46, 65, los primeros 800, el 2, el 11, mantiene medio cuerpo de ventana, lo persigue el número 3, Romantic Boy, hoy, se arrima el tercer puesto, el número 10, Potrifi, se apruebe por lado, el exterior cortura, acepta por medio, ganas posiciones, el 5, Raymanda, ya están en la recta final, 440 metros finales, pequeña ventaja para el 11, le busca el puntero, el 10, Potrifi, se entre ellos, se manda resueltamente en busca de los punteros, el 5, Raymanda, que pasa a comandar, y en rado, atropellado por los que avanza, el 8, Magno Memo, 1, 2, 25, los primeros 1200, y al rigor del ático, el 5, Raymanda, mantiene tres cuartos cuerpos de ventaja, nos sigue el 10, Potrifi, tercero viene corriendo, el 8, Magno Memo, 70 metros finales, el 5, Raymanda, con diferencias apreciables, sobre el 10, Potrifi, y cruzar el disco. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador sea oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el número 5 en su mandil, Raymanda es el ganador extraoficial del clásico Benito Villanueva, 3 con 45 es el dividendo. Federico Fabián Piris lo llevó al éxito, Jorge Piris lo entrena, criado en el Aras Nahuel, defiende el Estud Lore Hija. Venía de ingresar en la segunda colocación a cinco cuerpos de Potrifi, en los 1400 metros del clásico Bizancio. Anteriormente había ganado los clásicos, otoño, Pedro Piñerúa, del 6 de enero, Argentina, listado, y también el Criadores Nacionales Grupo 3 del año pasado. Raymanda recorrió los 1.600 metros en 1.35.55, parciales de la contienda, 400 en 23.55.800 en 46.65.200 metros en 1.11.25. Segunda colocación para Potrifi, tercero Magnomemo, cuarta ubicación para Doctorazo, quinto Fortuna Cerda. Estamos en segunda balanza, observando represajes. ¡Gracias! 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 Marcador oficial del clásico Benito Villanueva, primero Raymanda con Federico Piz, segundo Potrifi con Carlos Méndez, tercero Magnomemo con Everton Rodríguez, cuarto Doctorazo con Denis Araujo, quinta ubicación para Fortuna Cerda con Fernando Oliveira. Dividendos del 5 a ganador 3.45, a segundo 1.60, a tercero 1.30, del 10 a segundo 1.40, a tercero 1.40, del 8 a tercero 1.60, exacta 5.10, 219 pesos, trifecta 5.10, 8.786.